Las oportunidades de empleo para estudiantes internacionales están bastante reglamentadas por la normativa federal. En primera instancia, estudiantes que quieren hacer un postdoc, un grado postdoctoral, son los primeros que están llegando a hacer investigación desde otros países. La normativa federal dispone que los estudiantes tienen un permiso de trabajo que puede ser de un año y hasta tres años dependiendo de la área de estudios. Y ese es un periodo muy precioso que yo digo a los estudiantes. Es el periodo que tú tienes que evaluar qué tú quieres hacer con tu perfil. ¿Cuál es tu intención real? ¿Tú quieres educarte y regresar a tu país para entonces hacer una colaboración con tu educación allá? O tú interesas insertarte en el proceso social estadounidense porque tiene que entonces buscar la forma de que consiga un patrono que le auspicie un trabajo y que eventualmente le auspicie la residencia. Es un poco complejo el proceso pero las vías existen y es cuestión de educarse con tiempo para poder llegar a esa meta.